El ataque a la gente le diga, ay, 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 ay. ¡Wow! 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 Aunque en Perú hay estos minutos que cuentan. ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Sacemos! ¡Si estamos! ¡Lo están grabando la casa! ¿Lo están grabando la carita? ¿Lo están grabando la carita? ¡Sí, lo están grabando la carita! No hay Perú Comidas, creo, ¿no? Son comidas, ¿no? Las comidas, ¿no? De otros países A ver, Ravito ¿Puedo probar? No, ya ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? No, ya no puedo mostrar No ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? ¿Qué tal de todo? ¿Qué tal de todo?